Le pedimos por favor a la chica de staff, si se acerca al lugar que corresponde a Rutilio Cruz Escandón Cadenas, que sería quien abre esta ronda y que no está ausente, les voy a pedir que por favor desde su lugar tomen un número para saber en este caso quién pregunta. El número 13. Muy bien, tenemos el número 13, por favor, la persona con el número 13, le pasan el micrófono, chicas de staff, me puedes dar tu nombre, de dónde vienes y tu pregunta. Buenas noches a todos, mi nombre es Laura Cecilia Martínez Palacios, tengo 19 años y soy estudiante de la Escuela Bancaria y Comercial, Campus Chiapas. Como joven ciudadana me preocupa el tema de la corrupción en el Estado. Es por eso y muchos sabemos que los que actualmente gobiernan están inmiscuidos en problemas de corrupción. Mi pregunta es, ¿cómo estaría dispuesto a auditarlos y en su caso meterlos a la cárcel y cómo nos puede garantizar que no se aliará con ellos en un futuro? Muchas gracias. Esta es la pregunta. Desgraciadamente será una pregunta que quedará sin respuesta. Sin embargo, quisiera preguntarle a la ciudadana si quiere, le merece algún comentario la ausencia de los candidatos. No, su ausencia me da la respuesta de qué es lo que haría para mejorar a Chiapas. Muchas gracias. 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 Ahí está. Tenemos aquí a los ciudadanos deseosos de preguntar, pues es triste que no tengan respuesta. Agradecemos su participación de cualquier manera. Y ahora vamos contigo, César, vamos a las redes sociales. Gracias, que conocemos bastante bien, porque también existe una serie de preguntas y las más votadas son las siguientes y esta le va a corresponder para que la responda el candidato José Antonio Aguilar Bodega. Escuchamos la pregunta. Hola, candidatos. Muy buenas noches. Mi nombre es Lisset Corzo, recién egresado en Tecnológico de Monterrey, de la carrera de Publicidad y Comunicación de Mercados. La pregunta de ustedes es la siguiente. De llegar a la gobernatura, ¿estarían dispuestos a integrar a su gabinete a uno de sus adversarios? ¿A quién y por qué? Repetimos la pregunta para Radio. En caso de ganar, ¿estaría dispuesto a integrar en su gabinete a alguno de sus adversarios? ¿A quién y por qué? Tiene usted un minuto treinta, candidato. Bueno, por supuesto, la respuesta es sí, siempre y cuando fuera una persona con el perfil, con la vocación, con la pasión de servirle a Chiapas. Lo digo con toda honestidad, de quienes estamos participando, sólo lo haría con Jesús Orantes, que tengo años de conocerlo y sé que es un hombre apasionado por las cuestiones del campo. Aprovecho para decirles que la ausencia de tres candidatos es una muy lamentable actitud, porque además se había determinado que vendrían. Y lo que se está haciendo es huir a algo que la sociedad debe tenernos de frente a todos. Nuestras cualidades, nuestros defectos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades es lo que se debe calificar. No se puede aspirar sólo por querer ser, se tiene que aspirar porque se tiene la capacidad para ser lo que se está buscando ser. Y Chiapas ya no puede estar aceptando improvisaciones, complicidades, grupos que únicamente llegan a ver de qué despojan al Estado. Nos han despojado de todo, de todo. Paco Rojas dijo en una ocasión, hasta del miedo nos han despojado. Y esto es lo que no podemos seguir soportando y no debemos hacerlo. Sabemos que hubieron muchas presiones para que esto no hiciera, no se hiciera. Y es algo que tenemos que tener muy presentes. Un gobierno de oposición que cambie el régimen y que responda únicamente al interés chapaneco. Muchas gracias, candidato. Lo aprecio mucho. Muchas gracias. Voy contigo, Adriana. Gracias, gracias, César. Estamos aquí de nueva cuenta con el panel ciudadano. Y toca el turno. Le pido a las chicas que se acerquen al espacio. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí, pero ahí tienes el espacio vacío de Roberto Armando Alvarez Gleason, que tampoco está presente. Sin embargo, pues tenemos que llevar a cabo el proceso. Y tomamos un numerito. Vamos a ver cuál es el ciudadano que va a formular la pregunta. Por acá, por favor. El número 15. Tenemos el número 15. Muchas gracias. No. El número 15 es para la persona ausente, Roberto Armando Alvarez Gleason. ¿Sí? Ya le tocará su turno. Ya le tocará su turno al candidato. Adelante. Tu nombre, por favor, de dónde vienes y tu pregunta. Muy buenas noches, candidatos. Muchas gracias. Buenas noches, público. Mi nombre es Gustavo Andrés Solís Novillo. Tengo 18 años. Estoy en el TEC de Monterrey. Y estoy próximo a ingresar a la licenciatura en Derecho en esta institución. Voy a hacer un breve preámbulo. Algunos politólogos dicen que en este 2018 debemos re-inspirarnos en una nueva versión de México donde nuevos horizontes de cambio sean posibles. Pero para que sea realidad la transformación que anhelamos y nos desarrollemos como país, ellos coinciden que la respuesta es ampliar la participación de los jóvenes en la vida pública y generarles espacios de toma de decisiones. Mi pregunta es, ¿está de acuerdo con esta afirmación? Y si su respuesta hubiera sido sí, entonces, ¿qué propuestas concretas tiene para este empoderamiento juvenil? Muchas gracias. Muchas gracias al ciudadano. Como sabes, es ausente, no tenemos respuesta. ¿Te merece algún comentario esta ausencia? Pues sí, claro, nada más decirle a mis compatriotas ciudadanos que por este motivo es que nos demos cuenta que sí es importante quien llega a gobernarnos, pero es más importante que como sociedad trabajemos juntos para un proceso democrático en los próximos seis años. La respuesta está en nosotros y eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está la voz ciudadana diciendo... Ahí están las voces ciudadanas diciendo lo que piensan, lo que sienten y sus inquietudes. Y bueno, pues seguimos adelante. Vamos contigo, César. Gracias, gracias, Adrián. Ahora toca el turno para poder... Hoy vamos a escuchar más bien la respuesta de Fernando Castellanos en torno a redes sociales. Y esto es lo que le hubieran preguntado, o si lo está viendo lo puede responder también desde donde se encuentra. Buenas noches, candidatos. Mi nombre es Luis Antonio Tobilla Ruiz. Soy estudiante de la licenciatura de la Administración de Empresas en la IEH. Y mi pregunta es para ustedes. Si tuvieran que votar por alguno de sus adversarios, ¿por cuál sería y por qué? Muy bien, pues ahí está la misma pregunta. Pues hubiera. Bueno, voy contigo, Adrián. Sí. Muy bien, muchas gracias, César. Aquí estamos de nuevo a cuenta. Ahora sí, le toca a usted, candidato, al candidato Jesús Alejo Orantes Ruiz. Los ciudadanos le van a preguntar en esta ocasión. Por favor, toma su papelito para saber a qué candidato le vamos a dar el micrófono para que pregunte. Esta me gusta. Muy bien, esa le gusta, lo abre por favor, lo muestra a las cámaras para que todo mundo sea testigo. Número 10. Número 10, por favor, la persona con el número 10, adelante. Tienes 30 segundos. Tienes 30 segundos, tu nombre y de dónde vienes. Buenas noches. Rafael Sánchez Cebadúa, vicepresidente general de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios de Tuxla Gutiérrez. Como Cámara Nacional de Comercios y Servicios de Tuxla Gutiérrez, nos ocupamos y vigilamos que la economía de Tuxla sea bollante. Estamos preocupados porque la economía realmente no está muy bien. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo planea incentivar la inversión y la generación de empleos en un estado en el que existen deficiencias importantes en materia de garantías de traslado y tránsito? ¿Procesos de pago a proveedores e infraestructura deficiente? Quiero decirles que la cuestión de cómo generamos empleo, yo pienso que la única forma tenemos que, de acuerdo a cómo se encuentra el estado en este momento, es activar la economía. Yo digo que aquí, activando la economía, como lo he dicho, tenemos que darle prioridad siempre a los inversionistas chapanecos, para que ellos inviertan, pongan fábricas, pongan talleres, para que podamos generar trabajo, empleo y desarrollo. Aunque en esto también va incluido el campo. No lo podemos dejar en esto, que es una parte que nos genera empleo, nos genera desarrollo. Yo pienso que otra de las cosas importantes, ¿qué sería? Les voy a poner un ejemplo, yo soy líder campesino de los cañeros y Pujiltic, tenemos la materia prima. Y de la materia prima producimos azúcar, miel final, hay una fábrica de alcohol. Yo considero que al industrializar los productos chapanecos, yo pienso que generaríamos muchísimo trabajo, muchísimo empleo, y eso beneficiaría, no a sólo Artustra Gutiérrez, como usted dice, sino beneficiaría a todo el estado chapaneco. Y yo pienso que hay muchas cosas más que podemos generar, el trabajo y el empleo, que ahorita es un fenómeno terrible para todos los chapanecos. Sufrimos de ese y por eso la ausencia de que nos tenemos que ir a otro lado para conseguir trabajo, porque aquí en Chiapas no se genera ninguna oportunidad de nada. ¿Quiere usted hacer uso de su réplica? Sí, y quisiera saber cómo le haría para pagarle a proveedores. Bueno, yo pienso que el estado es una corrupción terrible, que si en mi gobierno no lo voy a permitir, los proveedores les piden por adelantado, imagínese, qué tristeza, ¿no? Y después no les pagan, y cuando quieren ir ellos a reclamar, ¿cómo los reciben? Y también metiéndolos a la casa. Yo he dicho, y ha sido en mi vida muy derecho y claro, que los proveedores les vamos a pagar en el momento que nos entreguenlos. No vamos a jinetear dinero, porque la corrupción es el enemigo y el veneno de todo lo que estamos. Yo he dicho que los proveedores, constructores que les hacen hacer obras y después no les pagan, en este gobierno las cosas van a cambiar y es lo que estamos buscando. Por eso queremos la oportunidad que Chiapas piense en un candidato nuevo, en un independiente, que no está vendido con nadie. Muchas gracias, gracias candidato, gracias al ciudadano que en esta ocasión formuló la pregunta.